Pues mira, el señor Garzón no es ningún torpe, en absoluto, está haciendo su trabajo y además lo hace muy bien. Este señor lo que quiere es cargarse la ganadería española. Hay una serie de datos que son irrefutables. Lo primero, lo voy a volver a repetir, yo os pediría que no hablarais de macrogranjas. Las macrogranjas no existen. No hay ninguna regulación, desde luego, no hay una definición oficial. Efectivamente, vamos a ver, es que hay que empezar por el principio. Lo más importante y lo que mejor hacen los comunistas y este gobierno, que viene siendo lo mismo, es el tema del marketing y llegar a la sociedad. Entonces, todos tenemos que tener muy clarita una cosa. La palabra macrogranja, la podéis buscar en el diccionario, no existe. En la legislación no existe. Entonces, es una palabra que se ha ido filtrando entre los medios de comunicación y está en la sociedad. Y todo el mundo está hablando de macrogranjas. Yo no sé si os dais cuenta que hace un año nadie hablaba de macrogranjas. Ahora, de repente, todo el mundo ha estado con la palabra macrogranja. Ya hay personas que están a favor, que están en contra. Entonces, por favor, macrogranjas no existen. Eso no existe. Es una falacia. Segundo, estoy oyendo continuamente ganadería extensiva, ganadería intensiva. La ganadería intensiva, a demonizarla, a criminalizarla. Por decirlo de alguna manera, la que se produce dentro de la granja en sí. Por decirlo de alguna manera y para ir al grano directamente. Prácticamente toda la ganadería que hay es industrial, es intensiva. Es que a mí me hace mucha gracia cuando digo hablar de ganadería extensiva sostenible. Ese tipo de palabras, ese juego de palabras que quedan muy bonitos y está fuera de la realidad. Es como si hubiera dos bloques. Una, ganadería intensiva, ganadería extensiva. Es que no es así. Es que la realidad no es así. Yo estoy seguro que los ganaderos que nos están escuchando están diciendo, hombre, por fin, alguien dice algo coherente. El 99% de la ganadería es intensiva. Vamos a dejarlo en el 98,5. Y os voy a explicar por qué. Nosotros tenemos una serie de producciones básicas. Leche, huevos, carne de pollo, carne de ternera y carne de cerdo. Y otras un poquito más minoritarias. Carne de pavo y carne de conejo. Y poco más. No tenemos más. La leche. Toda la producción láctea. Bueno, cuando se dice toda hay que tener mucho cuidado. Porque claro, el 100% no existe nunca. Estamos hablando de cosas anecdóticas. Estamos hablando del 99% de la producción láctea es intensiva. El 99% de la producción láctea es intensiva. Vamos, que si te cargas la intensiva en sector lácteo te has cargado el 99%. Te la has cargado toda. Vamos a ver. Es que es anecdótica. Yo creo que la palabra es anecdótica. Para no decir, es que yo conozco un ganadero. Vale, muy bien, perfecto. Que tiene tres vacas. Seguro que sí. Pero eso es anecdótico. ¿Qué es la carne que más comemos los españoles? El pollo. El pollo. Pero el pollo se come en forma de croquetas, en forma de alitas, en forma de pechugas, pollo entero, pollo asado, pollo a no sé qué. Entonces, ¿quién cría pollos en casa? Nadie. Es que, vamos a ver, es que es otra. Todo el pollo es intensivo. Hay granjas de pollos intensivos. Hay una serie de granjas de broilers, que son los normales, los que están en las lineales de los comercios. Y hay otros minoritarios, que es el denominado pollo campero, que es el mismo pollo, solo que en lugar de tener un ciclo de entre 44 y 51 días, se alarga un poquito más y tiene 80 días y sale aún un poquito por fuera. Esa es la diferencia. Es todo intensivo. De nuevo, por lo tanto, si cierro lo intensivo, fuera, aniquilado. Bueno, es que seguimos huevos, todas, toda la producción de huevos es intensiva, absolutamente toda. Tenemos gallinas camperas, que salen fuera, sí, salen fuera. Tienen que tener 4 metros cuadrados por gallina fuera y dentro tenemos a 9 gallinas en un metro cuadrado. Perfecto, son granjas. Hay granjas con 20.000, con 30.000, con 40.000, con 50.000, es intensivo. Tenemos gallinas camperas, tenemos gallinas en suelo, tenemos gallinas en jaula, todo intensivo. Pero es que seguimos, los pavos, igual, los conejos, igual. Y ahora viene lo bueno, el vacuno. ¿Qué pasa con las terneras? ¿Qué pasa con los terneros, con el filete de la carne? Es todo intensivo. Y la pregunta es inminente. Pues yo voy por la carretera y cuando voy por Salamanca o por Cáceres veo las dehesas con sus encinas y veo allí las vaquitas. Sí, tú ves las madres con los terneros hasta los 6 meses. Pero esos terneros que tienen 6 meses, cuando llegan a los 200, 220 kilos, ¿qué hacemos con ellos? Llevarlos a un cebadero, para rematarlos. Porque si no los rematamos en un cebadero, no hay ternero. Una pregunta, Manuel. Si llegásemos al mundo utópico comunista, acabásemos con eso que representa el 99%, yo quiero decirlo a la gente muy claro, de lo que comemos, ¿vale? De lo que comemos. Y lo tuviésemos que elaborar, como dicen los comunistas, un producto estándar. No sé, un filete, una pechuga, una pechuga de pollo. ¿Cuál sería el múltiplo de precio que alcanzaría? Es decir, si nosotros pagamos por una bandeja de pollo de esta que compras ahí en el Carrefour, 3-4 euros, ¿hasta qué precio alcanzaría si tuviésemos que hacerlo tal y como dicen los comunistas? Pues mira, es muy sencillo. Lo mejor es hacer pensar un poquito a la gente. Porque si se lo das todo hecho, dices, en lugar de 3, 40. No, vamos a pensar un poquito. Una persona, primero, sería imposible, porque somos 47 millones de españoles, ¿verdad? Con lo cual, la inmensa mayoría directamente no tendría opción de comerlo. No, no, inviable. Fuera, eliminado. Inviable, inviable. Mira, el ciclo de un pollo son entre 44 y 51 días. En ese tiempo viene a pesar aproximadamente, puede pesar 2 kilos, 2 kilos y medio. Son números muy redondos, ¿eh? Son números para que se queden así a un primer golpe de vista. Los pollos de corral, yo, por ejemplo, tengo 4 gallinas y un gallo. Mis gallinas se quedan... A ti te van a pasar examen por la ley de mascotas, que lo sepas. Bien, perfecto. Los comunistas tienen remedio para todo, para fastidiarlo, pero remedio para todo. Claro, no, pero yo tengo 4 gallinas, no tengo 5, ¿eh? Yo tengo 4 gallinas y un gallo. Bien, entonces, mis 4 gallinas ponen huevos 3 o 4 meses al año y no todos los días. ¿Por qué? Porque en invierno, ahora mismo no están poniendo huevos porque hace mucho frío. Cuando ponen después 12 o 13 huevos seguidos, se quedan cluecas. Incuban los huevos. Pues mientras están incubando los huevos, 21 días, obviamente no pueden, porque estamos todo a lo natural, a lo sostenible, a lo guay, ¿vale? Estamos hablando de lo guay. A lo progre, a lo progre. Efectivamente, por eso estoy yo aquí. La ganadería progre. Claro, entonces, esa gallina luego está con sus pollitos, ¿sabes? Con sus pollitos. ¿Cuántos huevos incuba una gallina? Pues, hombre, 12, 13, 14. ¿De esos 14 huevos salen todos? No, siempre hay un par de ellos que no están fecundados y en lugar de salir 12 salen 10. ¿Viven todos los pollitos? Tampoco. ¿Por qué? Porque están al aire. Entonces, a lo mejor uno se queda fuera de la gallina, se enfría, se te muere, tal. Te quedan 9. De esos 9, es una cosa curiosa en los pollos, normalmente la mitad salen machos y la mitad salen hembras. Hembras, de momento yo no he tenido ninguno. ¿Hueves? ¿No te han salido hueves? No, machos tampoco. Entonces, mitad machos, mitad hembras. Con lo cual, te quedan 4 o 5 gallinas y 4 o 5 gallos. Ahora, esos gallos, yo por ejemplo, este año, que nacen en junio, julio, yo todavía no he comido ninguno. Hasta los 6 o 7 meses no se pueden matar. Pero es que están, eso sí, están anchas castilla, están a su aire. O sea, Manuel, por resumirlo. Pues mira, un gallo de esos, para que te pese 4 kilos, que al final tienes que encerrarlo y tienes que darle maíz y un poco de pienso, si quieres que engorde, porque si no, no engorda. ¿Y por qué no engorda? Por lo mismo que no tienes a ningún deportista gordo, porque si andan corriendo de un lado para otro, evidentemente no engordan. Y si no engordan y no tienen grasita, no saben, no gustan. Y eso la gente no lo quiere. Entonces, es inviable. ¿Para qué vamos a ponerle precio? Pero vamos a intentar decirle un precio. Te voy a poner un precio. Un pollo podría costar, sin exagerar absolutamente nada, 80 o 90 euros. ¿Que ahora se paga? Ahora, tú por un pollo ahí en el Carrefour, como dices tú, pues está, ahora mismo está a 2,95 el kilo. O sea, pasaríamos de 3 euros a 80. Hace un año estaba a 2,19, cuidado. O sea, la maravillosa ecología comunista llevaría el alimento que conseguimos a 3 euros a un precio de unos 80. Es que me da igual decir 80 que 60, que 70. O sea, es que es una barbaridad. Sí, sí, pero vamos, pero que el múltiplo sería brutal, vamos. Inviable, inviable. Pero no solamente eso, es que se encarecería mucho más porque no habría apoyos suficientes para que las personas... Vamos a ver, tú ahora vas a un... Lo podrían consumir muy pocos y los que consumiesen, evidentemente estarían en la capa de los chupiprogres. Pero vamos a ver, el precio no lo pone lo rico que es algo o lo guapo que es algo, lo pone la cantidad disponible. Totalmente. Si tú no tienes pollos, si tú no tienes pollos, el pollo se va a poner por las nubes. Mi padre, de un pueblo de Zamora, Malillos de Sayago, siempre me decía, nosotros comíamos pollo el día de la fiesta del pueblo. ¿Por qué? Porque las cuentas son las que te acabo de echar. No lo ha dicho, mi padre 500 veces, se comía pollo en Navidad. Claro, tú tienes 3 o 4 gallinas. Tú echa cuentas, unos que se te mueren, después vendes un pollo, dos pollos para comprar algo tal y cual, te quedan 3 pollos. Claro, ahí Manuel... Comer pollo es como hoy, pues en Navidad, pues dices, bueno, pues vamos a comer unos percebes, por ejemplo. Si me interesa, Manuel, me interesa que la gente tenga una cifra de referencia, es que la gente vea que esto no es una cuestión de quiero que las vacas tengan un masaje todas las noches, que no es verdad. No, no, pero es que además hay otra cosa más grave todavía en estas declaraciones, porque es que se da por hecho que en las granjas los animales están mal. Mira, esto te lo voy a preguntar con un gráfico, de todos los mantras que han lanzado contra la ganadería y lo vamos a ir desglosando. Esto déjamelo para luego, que además vas a estar dos bloques, o sea que no te preocupes. Quedaban los cerdos. Quedaban los cerdos. Es claro, porque hemos hablado... Quedan muchos cerdos, Manuel. Muchos, ¿eh? Bueno, cada vez... No te puedes hacer idea. Esperemos que cada vez haya menos. Pero mira, hemos hablado del pollo, hemos hablado de la leche, hemos hablado de los huevos, hemos hablado de las terneras. Entonces, lo repito, el 99% de los filetes que compramos, aunque sean de morucha o de avileña negro ibérica o de retinta, que son razas de extensivo, se rematan todos en cebaderos. Dejame para que vayamos avanzando, que luego vamos a ir dando más detalles. Pero simplemente una pregunta, con un sí o con un no. Al disparar ese precio, a todos los lobbies estos de la carne inventada, ya que le llaman la España vaciada, pues a esa carne sintética, pues no sé, llamémosle la carne inventada. Ahí sí que podrían meter su producto, ¿verdad? Porque habrían ganado margen. Sí, hombre, claro. No, lo digo para que la gente vaya construyendo el puzzle. O sea, qué maravilla, ahora voy a ser yo quien te diga lo que tienes que comer y, aunque casualidad, ese producto ya me he encargado yo de tener determinadas empresas ahí posicionadas. Mira, es que además te voy a decir otra cosa que es muy importante, porque a la gente se la está engañando de una forma brutal. Y eso a mí me cabrea y mucho. Los hombres, las personas, somos omnívoros, no somos herbívoros, somos omnívoros. Es decir, comemos vegetales y comemos animales, comemos carne. Nuestra fisiología, nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo está diseñado para comer carne y vegetales. Los animales herbívoros tienen un sistema digestivo totalmente diferente al nuestro. Los caballos y los conejos son monogástricos, como nosotros, tienen un solo, bueno, todos tienen un estómago, pero tienen un solo compartimento, son monogástricos, pero tienen un intestino grueso, un ciego muy grande, donde se hace ahí una fermentación y se aprovecha parte de la materia vegetal que de otra forma no se podría aprovechar. Los otros rumiantes, los poligástricos, las vacas, las ovejas, las cabras, que tienen un estómago dividido en cuatro departamentos, pues en lugar de hacer la fermentación en el colon, lo hacen en el preestómago, en el rumen, y por eso son herbívoros estrictos. Nosotros somos fisiológicamente muy parecidos al cerdo, o el cerdo muy parecido a nosotros, somos omnívoros. El hombre necesita comer carne y necesita comer vegetales. Entonces, el otro día, hoy ahí en el foro famoso este, que es que prefiero ni decirlo, porque es que es hacerle publicidad, entonces, que teníamos que comer lentejas, me parece fantástico, sobre todo por los de Salamanca, los de la zona de la Armuña, genial. Mi hijo, pues me parecen bien, los periquitos le encantan, mi hijo, o sea, a los periquitos, en fin, a los locos, muy bien, perfecto. Algas, hay unos peces preciosos, los acantúridos, que son los cirujanos, oye, pastan las algas de maravilla, yo no soy pez cirujano, yo soy persona. Entonces, y después otros dos vegetales por ahí, pero curiosamente todo vegetal. Entonces, yo ni tengo un ciego de un metro como un caballo, ni tengo un estómago con cuatro departamentos como una vaca, ni practico la... ¿Sabes lo que pasa, Manuel? Mira, un timo parecido al que yo estoy presenciando, con el ataque a la ganadería y con el ataque a nuestra libertad para comer, es el mismo que hemos vivido con el tema de la luz. Se nos dijo qué fuentes de energía teníamos que optar, se nos dijo que la nuclear era malísima, se nos quitó la nuclear, se nos dijo que el gas natural era maravilloso. Nadie...